Estimado doctor Karim Kam, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, le habla Yosman Maucó, joven de 29 años y exprisionero político venezolano en los años 2014 y 2017, cuando me manifestaba de manera pacífica en contra del sistema socialista y o comunista y estado tiránico de Nicolás Maduro y en su momento de Hugo Chávez. En el primero fui secuestrado y desaparecido de manera forzada y torturado psicológicamente a manos de la Guardia Nacional Bolivariana, sin pruebas que me incriminaran en los falaces e infames delitos de los que se me acusaba. Asimismo, en el segundo fui secuestrado y desaparecido forzadamente a manos de la policía del municipio Baruta, mejor conocido como Poli Baruta, del exalcalde Gerardo Oler, sin pruebas que me incriminaran en los falaces e infames delitos de los que se me acusaba. En el año 2018, como consecuencia de haber sufrido dichos crímenes de lesa humanidad, tomé la decisión de escapar de mi propio país, Venezuela, para preservar mi vida e integridad tanto física como psicológica y mi libertad, como exiliado y refugiado más, dado que aún no existe un estado de derechos que me garantice mis derechos humanos. La represión por razones políticas y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos del estado tiránico de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, solo desde el 12 de febrero del 2014 hasta el presente año 2021, ha dejado un total de más de 330 venezolanos asesinados en el contexto de manifestaciones pacíficas y más de 10 en el contexto de persecución política. Más de 15.000 prisioneros y exprisioneros secuestrados, de los cuales más de 9.000 siguen sujetos a medidas que les escenan su libertad como las presentaciones en los tribunales ilegítimos. Incluso hoy existen más de 300 prisioneros políticos, civiles, policías y militares sin acceso a la defensa, aún siendo inocentes de los supuestos delitos que se les acusa, en cárceles comunes y militares como centros de tortura, que están en un estado de hacinamiento e insalubridad, sin acceso a la alimentación ni atención médica adecuada, donde incluso más de 10 exprisioneros políticos han sido asesinados lentamente bajo, entre comillas, la custodia del estado tiránico, sin saber realmente cómo sucedieron. Doctor Karim Khan, debo enfatizar que en Venezuela no existe un estado de derecho como son los derechos civiles y políticos, incluso los económicos, sociales, culturales y ambientales, sino la total impunidad de un estado narcoterrorista que además de propiciar crímenes de lesa humanidad, como son el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, las violaciones, tratos crueles e inhumanos o degradantes, incluso el genocidio en contra de disidentes venezolanos por el simple hecho de exigir y luchar por la libertad y la democracia de Venezuela, también encubre a los altos responsables de la cadena de mando de sus crímenes, que va desde Nicolás Maduro hasta sus ministros de la Defensa y del Interior, como el Ministerio Público, como son el Fiscal General y los jueces y fiscales. Doctor Karim Khan, con el debido respeto que usted se merece y yo como exprisionero político y en nombre de todos nuestros compañeros venezolanos, como son las víctimas asesinadas, las víctimas que viven, prisioneros políticos, exprisioneros políticos, sus familiares, sus mascotas y todos los venezolanos que de una u otra manera han sido víctimas del estado tiránico de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en su momento. Le exijo que rechace el plan vacacional como recorrido que pretenderá ofrecerle dicho estado, donde sólo les mostrará la fachada de la injusticia y de los crímenes de lesa humanidad que ha propiciado él mismo. Asimismo, se reúna y escuche a las víctimas y sus familiares, la sociedad civil y las ONG defensoras de derechos humanos. Además, la necesidad de la complementariedad de la CPI para que finalice el examen preliminar e inicie la inminente investigación sobre el caso de Venezuela 1. Asimismo, sea juzgada la impunidad y condene la cadena de mando de sus crímenes de lesa humanidad como parte de la justicia transicional. En ese sentido, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de dichos crímenes, hasta recuperar nuestra libertad y con ella el Estado de Derecho, la soberanía nacional y la democracia.